No, no, no me digan mal, este canto venía andando, si, 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 soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. Al kiosco Verás, aquí tenemos el especulador precoz, bueno aquí tenemos el especulador precoz y tenemos a Eduardo Samán, presidente del INDEPAVI, fíjese usted. El anti especulador, bueno, bienvenido al kiosco, en este kiosco no hay problema, no hay nerviosismo de que lo vayan a cerrar, porque aquí todo realmente es a precios solidarios, todo lo que vendemos aquí. Bueno, Eduardo Samán está con nosotros, fíjese usted, aquí tenemos el especulador precoz, el lema de este periódico, Eduardo, es el periódico que especula pero no da empleo. Fíjese tú que el otro especulador dijo, nosotros especulamos pero generamos fuentes de trabajo, que encierra esa filosofía, eso es más o menos lo que dicen aquí los comerciantes en nuestro país. O sea que encima te hace un favor, o sea, te especula y te hace un favor. Te hace un favor. Eso es como cuando un rico, pues Gino González tiene una canción que dice, cuando un rico le compra a un pobre y cuando el pobre le compra a un rico, cuando el pobre le compra a un rico, encima tiene que adularlo, le da adulancia. Y el otro, cuando el rico le compra a un rico, cuando el rico le compra a un rico, bueno, le compra con desprecio. Así es, sí, generalmente son los que te hacen el favor. Nosotros, por cierto, esta semana, el viernes, Venezuela asumió la presidencia pro-témpore de Mercosur. Allí nosotros, bueno, con todo orgullo, vimos no solamente el legado del comandante Chávez, sino también al presidente Nicolás Maduro asumiendo la presidencia de ese pujante Mercado del Sur. Allí, martillo en mano, en la mano izquierda. Vamos a ver el momento en que el presidente de Venezuela recibe del presidente Pepe Mujica la presidencia pro-témpore del Mercosur. Allí lo tenemos. Gracias a los efectos de que tenga la jerarquía que merece Venezuela en Mercosur. Un abrazo. Esta presidencia, y que Dios te ayude. Con la zurda de Chávez, y en el espíritu de Bolívar. Gracias. Bueno, ahora es que empieza la cumbre. Queremos agradecer al presidente Pepe Mujica por la conducción de esta doble jornada de trabajo que hemos tenido el día de hoy. Y desde este momento arranca la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur, que es un hecho histórico, gracias a la labor del comandante Hugo Chávez y su visión suramericana bolivariana, su visión histórica hacia el siglo XXI que se ha abierto. Nos comprometemos firmemente a seguir fortaleciendo el Mercosur, a expandir su capacidad de trabajo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo político, en lo diplomático, en nuestra región y mucho más allá de nuestra región. Y bueno, contribuir modestamente desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria, con todo lo que podamos, en lo ético, en lo moral, en lo energético, en lo político, en lo humano, para que Mercosur siga siendo un gran conglomerado de la patria grande que se está construyendo. Allí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, martirio en mano, en la mano zurda, ese es el legado de Hugo Chávez, la integración de América Latina, Eduardo. Presidente obrero, presidente obrero, ahora presidente pro-témpore de Mercosur, que cosa tan grande, ¿no? Así es, realmente vivimos el tiempo de revolución. Bueno, con Eduardo, vamos a hablar, yo sé que ustedes quieren que yo entre a hablar con Eduardo de los negocios cerrados y la especulación, pero Eduardo también es profesor universitario, no solamente, además de su época estudiantil. Y vamos a ver, esta semana estuvo en el tapete, pues, las negociaciones. Entonces, el día jueves, el viceministro, Jason Guzmán, se reúne con los sectores estudiantiles mientras se habían instalado las mesas donde el propio ministro, Pedro Calzadilla, recibe a los gremios de las universidades autónomas. Es curioso que los sectores estudiantiles opositores se retiren de la reunión y en ese mismo momento trancan la autopista Francisco Fajardo a la altura de la UCB. Es decir, eso estaba demasiado burda la forma en que lo hicieron, pues. Yo salgo y entonces ustedes arman el escándalo allí. En esa reunión entre los estudiantes, había estudiantes bolivarianos y estudiantes de la oposición. Sin embargo, todos los medios dicen, los estudiantes y los oficialistas, los estudiantes y los oficialistas, como si los otros no fueran estudiantes. Aquí tenemos, luego entonces se van a Chacao, tienen ustedes aquí, primera página. Ese conflicto existe en las primeras planas de los periódicos. Usted ve el grupito de jóvenes que trancaron la avenida. Primera página del Diario Nacional. Primera página del Diario Universal. Aquí lo tienen. Podemos contarlos. Aquí tienen el universal desplegada, esta gráfica, de quienes quemaron estos cauchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y por aquí unas piernas, siete. Siete estudiantes universitarios, de una población de dos millones quinientos mil estudiantes que hay en las universidades. Para darle la palabra al profesor de la Facultad de Farmacia, de la UCB, Eduardo Zamán, vamos primero a ver el video de realmente, de la historia de la universidad, de la historia de la U. Qué era realmente y cómo ha sido, en unos minutos, la historia de la U, la historia de la universidad. Allí la tienen. Producciones Universitarias Kiosco Verás presenta Historias de la U, de tu universidad. Los invitamos a recorrer la historia de la universidad venezolana a través de los presidentes de Venezuela desde 1958. Es decir, desde el Pacto de Punto Fijo hasta la Quinta República. Desde entonces, su consigna ha sido la del Pueblo Unido. Rómulo Betancourt asaltó y allanó la universidad. Raúl Leóni, con el asesinato del profesor Alberto Lovera, inició la larga cadena de las desapariciones. Rafael Caldera, le arrebató a la universidad a su zona rentada, el jardín botánico y la cerró militarmente. Carlos Andrés Pérez, marcó su primer gobierno con el asesinato de Jorge Rodríguez Padre, delegado ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Luis Herrera y Jaime Lucinchi sellaron con sangre de la juventud universitaria y liceísta el medio pasaje estudiantil. Hugo Chávez Frías honró la deuda con los universitarios que desde 1975 dejaron los presidentes del punto fijismo. Le devolvió el jardín botánico y su zona rental a la Universidad Central de Venezuela y elevó la matrícula de 600.000 a 2.500.000 estudiantes. Si saben, otra historia. Producción Universitaria, Kiosco Verás presentó Historias de la U. De... Caramba es esa mala cosa, vio la literatura. 50 años de Rayuela, de Julio Cortázar. ¿Qué le recuerda a usted esa historia? Bueno, me recuerda la represión en los años 83, 84, 83, cuando entré, cuando la policía en la avenida Victoria reprimía muchachas en la facultad de farmacia, le disparaban de forma con alevosía, ¿no?, con los perdigones a quemar ropa y a los trabajadores. Me recuerda el asesinato de trabajadores de la universidad, empleados de la universidad, el asesinato de Sergio Rodríguez, también, camarada que era vigilante en la facultad de farmacia. Era empleado, sí. Y me recuerda también la dignidad del rector magnífico, Jesús María Bianco, farmacéutico. Colega suyo. Colega, colega ilustre, ilustre colega nuestro, que es un ejemplo. Y el rector magnífico de la UCB. Y al cual el gobierno de Rafael Caldera le allanó la universidad y que él después muere de tristeza, porque fue la tristeza lo que muere después del allanamiento. Y de todo eso, la intervención de la universidad, que donde los gobiernos de COPEI, de Acción Democrática, apoyaron esa intervención, ese allanamiento a la universidad, que bueno, que terminó con saldos de personas desaparecidas, personas en prisión, presas, y todo eso. Ahora, fíjate, esto es muy fácil de explicarlo y se parece mucho al tema del abastecimiento. Mientras el problema sea electoral, porque aquí la dirigencia profesoral tiene fines electorales, pues ellos, mientras existan las elecciones, estemos en un año electoral, ellos no van a llegar a ningún acuerdo, no van a aceptar ninguna propuesta que se les haga, por muy buena que sea, porque ellos tienen un objetivo, que es electoral, que es mantener un conflicto, mantener, trancar las calles, hacer que la gente se ostine, con miras al 8 de diciembre. Lo mismo hacen con el abastecimiento, te desaparecen el azúcar, te desaparecen el papel higiénico para que te sientas incómodo, la leche para que te dé angustia, el café para que te irrite, entonces bueno, todo esto con fines electorales. Y eso se repite cada año en que tenemos elecciones, los productos desaparecen antes de las elecciones y aparecen después de las elecciones. Ahora, este conflicto universitario está asignado por eso, y yo sabía que así el gobierno nacional otorgue el aumento, que ya se otorgó el aumento, ya se firmó un contrato colectivo. El conflicto iba a seguir, ¿y nosotros? Yo sabía que iba a seguir, porque esta gente no está por las reivindicaciones a los profesores. Sino por una razón electoral. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos al kiosco, verás, con Eduardo Saman. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ayer. Seguimos en el kiosco, verás, y como estamos hablando del conflicto universitario, les voy a presentar unos libros muy importantes que tienen que ver con el tema. Redes socioculturales, investigación y participación comunitaria. Su autor, Luis Antonio Bigot, es una edición de la OTSU y del Centro Internacional Miranda. La universidad en el siglo XXI, para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, no es solamente quemar caucho, protestar, sino también hacer propuestas. Tenemos aquí la universidad secuestrada, disculpen, no había dicho el autor. ¿Y la edición? Sí, el autor es Buaventura de Sousa Santos. Y la edición es de la OTSU, es la OTSU que está haciendo estas ediciones, y del Centro Internacional Miranda. De Henry Giraud, tenemos la universidad secuestrada. El reto de confrontar la Alianza Militar Industrial Académica. Las universidades al servicio de... Del capital. Así es, la Alianza Industrial Militar. Aquí tenemos colección por la transformación universitaria, con una presentación de la exministra Marlene Yadira Córdoba, una edición también de la OTSU y del Centro Internacional Miranda. Es la misma editorial. Educación para el siglo XXI. Análisis comparado, es una compilación de Luis Bonilla Molina y de Francisco López Segrera. Y finalmente, tenemos pensamiento crítico de la Revolución, intelectuales, democracia y socialismo, del Centro Internacional Miranda. Aquí cuando hablábamos de los estudiantes que se retiraron ayer, y le mostrábamos las gráficas, miren, si ustedes ven los estudiantes que estaban protestando, una de las razones por las cuales se retiran, es porque ellos dicen que ellos proponen la homologación de las becas. Los estudiantes que estaban protestando, yo creo que ninguno pues necesita becas de lo que estaban protestando, de las universidades de donde proceden. Ahora bien, las becas nunca han estado homologadas, ni pueden estarnos. Lo de la homologación se está convirtiendo en un mito y en un fetiche. ¿Por qué? En la Cuarta República, los estudiantes que venían, digamos, para la UCB, el que venía del interior tenía una beca de 400 bolívares, el que vivía en Caracas tenía una beca de 300 bolívares. ¿Por qué? Porque el que vivía aquí ya tiene resuelto un problema, el techo. Así es. ¿Verdad? Y en mi época era 800 y 600. 800 y 600, el que venía del interior, que había que buscarle, o que él tenía que buscar su residencia, bueno, más la comida y los gastos. O sea, que tú no puedes homologar a alguien que vive en Caracas con alguien que viene a estudiar aquí. Uno. Dos. Se critican a los estudiantes que están en las aldeas universitarias. El estudiante que está en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, tiene biblioteca, tiene laboratorio. El que está ya en su municipio estudiando a través de la municipalización no tiene acceso a nada de eso. Allí hay una diferencia y su extracción social también es distinta. También es distinta. Entonces, por eso es homologar a alguien que realmente sea un hijo de un trabajador, pero que tiene una entrada con alguien que no tiene nada. No sería justo. Profesor. Así es. Bueno, fíjate la excusa. Ya el conflicto no es por el incremento salarial, porque los estudiantes que fueron utilizados por los profesores, porque en realidad fueron usados como punta de lanza, para las actividades de desorden de calle. Bueno, ahora ellos dicen que ya no están protestando por el incremento salarial, por el sueldo de nosotros. Oye, ayer se enfrentaron, el jueves, perdón, se enfrentaron, le dijeron a los profesores, nosotros lo acompañamos a ustedes, ahora ustedes consiguen más del 100% y no nos apoyan en la homologación de las becas. Sí, pero bueno, pero tú sabes que es un juego, ¿no? Es un jueguito, porque eso es como la pulga y el piojo, ¿no? Que entonces... Se quieren casar. Ahora, bueno, ahora ya tienen el sueldo, pero ahora faltan las becas. ¿Sabes cuáles son las becas? Entonces ahora el transporte, ¿ves? Y el transporte, entonces así. El comedor. Hasta el 8, el comedor, hasta el 8 de... Que llegue, que llegue... Las elecciones. ...el día electoral. Sí, ahora, fíjate, los estudiantes, ellos tendrían que estar revisando, es los pensum de estudio y la función de la universidad, la misión de la universidad, y cómo ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la piratería, y no sé, parece que en la universidad no hay piratería, ¿verdad? O sea, de eso no se habla, de la piratería, de la calidad de la enseñanza, ¿no? De la calidad puesta, o sea, esa calidad mal entendida del estándar, ¿no? Sino que la verdadera calidad de la enseñanza. De eso no se habla. Fíjate que los estudiantes no dicen... Ellos no les preocupa si aprenden o no aprenden. O sea, realmente, ellos dicen, bueno, en estos cinco años yo aprendo, no aprendo, pero eso no les preocupa, para nada, ¿no? Y si sus pensum de estudio están hechos para liberar su patria, para liberarse ellos, como... O es que sus pensum los hicieron y los cambiaron en los años 90 para poner el profesional, el perfil del profesional, al servicio del mercado. Porque gran parte del problema es que en los años 90, porque teníamos unos pensum en los años... Bueno, en los años 60, cuando veníamos de aquel modelo desarrollista, ¿no? Entonces, tecnocrático, ¿no? Entonces, en la universidad nos enseñaban, bueno, a ser tecnócratas. Así es. Pero en los años 90, cuando empezó el modelo neoliberal, como modelo de dominación, entonces vino toda una reforma de los pensum de estudio y del perfil de los profesionales. Y entonces, este, y ahora somos vendedores. O sea, ya los profesionales, un ingeniero no sale como un tecnólogo, sino sale como un vendedor de proyectos, un vendedor de maquinaria, un vendedor igual a un farmacéutico, ¿no? Entonces, bueno, porque los estudiantes no se sientan a discutir eso. Y además te forman, Eduardo, y no te dicen, bueno, para que usted le sirva a su país, para el desarrollo, para lo que sea, para la función del país. Si no te dicen, para que tú tengas tu propia empresa. Entonces, tú te formas de médico para tú tener tu empresa, tu clínica. Si tú eres periodista, pues tú quieres montar un periódico. Entonces, es convertirte en empresario. Bueno, fíjese usted aquí. Pero hay otra cuestión con respecto a, señalaba Eduardo, al objetivo electoral. Aquí vamos a entrar ya en la otra materia. Yo quería mostrarles antes este folleto al que se refirió José Vicente Rangel en su última columna. Se llama Víctimas de la Rechera. La violencia fascista en Venezuela del 15 al 19 de abril del 2013. Y les voy a leer la nota de José Vicente Rangel en su columna de últimas noticias. El folleto Víctimas de la Rechera sobre la violencia fascista en el país del 15 al 19 de abril. Saldo 11 venezolanos asesinados, 70 heridos y asaltos a locales oficiales y partidistas. El fascismo mata y calla y los medios secundan. El valioso documento lo presentó el canciller Elías Agua en la Organización de las Naciones Unidas. Cuando aquí se cita alguien, porque instigó a estos asesinatos, dice que le están pasando facturas y se amosca todo, etc. Vamos para la otra parte, entrando en la materia. Bueno, todo esto le compete a Eduardo, pero... No, es que además todo esto está relacionado. Todo esto está relacionado a las becas y las recheras y los muertos. Eso no es... Y el fascismo. Y el fascismo. En la época nuestra era diferente porque el fascismo no era mayoría en la oposición, en la derecha. Así es. Los partidos de derecha que gobernaban no eran fascistas. La socialdemocracia, la democracia cristiana. Exacto. El fascismo era minoría. Hoy el fascismo, yo no sé si es mayoría, pero por lo menos es el que impone la pauta y la línea en la oposición. Así es. Y es lo que provocan estos muertos. Bueno, desde el 2002 para acá, Eduardo. Ahora fíjate tú, yo tengo un periódico aquí del año 1997, porque esto es un kiosco... Estuviste en la canción de entrada, dice un periódico de ayer. Así es. Esto es 16 años. Aquí hay un titular que dice lo siguiente. Quiero que lo vean porque parece que las alzas y los aumentos son de la revolución bolivariana para acá. Este es el titular. Seis presidentes dejan una inflación de 50.000%. Ahí lo tienen. En 30 años los gobiernos venezolanos rompieron sus propias marcas. Y aquí aparecen, les voy a leer rápidamente qué dice cada uno de ellos. Rafael Caldera, en el año 69, decía, me propongo lograr la paz política y social para superar la angustia y la zozobra. Le siguió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y dijo, la abundancia fiscal nos obliga a una conducta prudente. Fue cuando hubo aquellos aumentos petroleros y entonces Carlos Andrés dijo, vamos a administrar la abundancia con criterio de escasez. Y dicen sus críticos que la administró con escasez de criterio. Después vino Luz Guerrera y dijo, recibo un país hipotecado. Le siguió Jaime Lucinche y dijo, pagaremos hasta el último centavo sin afectar el progreso. Fue cuando terminó diciendo, la banca nos engañó. Sí, porque negoció la deuda. Negoció la deuda para que al entrar hay dinero fresco. Exacto, y era una deuda que habían adquirido los privados y ni siquiera era una deuda pública que se había tenido con las instituciones del Estado. La mayor parte de la deuda era deuda que habían tenido privados con bancos extranjeros. Y el Estado la asumió para, contrajo esa deuda y el privado supuestamente tenía que pagarle al Estado. El privado nunca le pagó al Estado. Nunca le pagó. Y esa deuda quedó, quedó, la estamos pagando todavía esa deuda. Y esos son los que dicen, bueno, que Venezuela anda regalando petróleo y todos los señores. Valores egoístas, valores egoístas, valores, ¿sabes? Valores de xenofobia, porque de eso quiero hablar también. Claro, fíjate tú, Carlos Andrés Pérez en el segundo, en su segundo gobierno, él señala, él dijo, se acabó el plazo para equivocarse en su segundo gobierno. Ya él no se iba a equivocar más y entonces lanzó el paquetazo, que desembocó el 27 de febrero del 89. Sí, le equivocó, bueno. Y luego, para cerrar, el último gobierno de Rafael Caldera, su segundo gobierno, dice, no está en el esquema de mi gobierno ni una máxima devaluación ni un control de cambio. Fue cuando reconoció entonces, vino la crisis bancaria y él le pagó a los banqueros. Y los banqueros se fueron. Así es. Ahora, hablando de la equivocación de... De Pérez. De Pérez, en el año 89, que quiso aplicar el paquete neoliberal y eso derivó en el Caracazo, en el levantamiento popular, que marcó un hito, ¿no? Un hito importante en nuestra revolución. Bueno, la equivocación que dice la escuela de Milton Friedman es que él tenía que aplicar un shock de guerra antes de aplicar el paquete, que fue exactamente lo que hizo Pinochet en el año 1973 luego de dar el golpe de Estado. Pinochet no tenía ninguna necesidad... Perdona, Eduardo, ¿qué llamaba un shock de guerra? Sí. Era poner la población en una conmoción. Te explico. Pinochet, en el año 73, después que le da el golpe de Estado al presidente Salvador Allende, también después de una operación de desabastecimiento que ya está probado... Así es, y cacerolazos y todo. Sí, todo. O sea, es la misma receta, porque es la receta de la escuela de Friedman, la escuela neoliberal de los... La escuela de Chicago. Chicago Boys, sí. La escuela de Chicago Boys. La escuela de Chicago. Ellos, bueno, fíjate que en Chile ellos crearon, sabotearon el abastecimiento, la orden que da el presidente de Estados Unidos entonces, que está en los documentos desclasificados del Departamento de Estado, es que tenían que hacer chillar la economía chilena. Y efectivamente hicieron chillar la economía chilena, prepararon las condiciones para el golpe de Estado, desarmaron a la población, las milicias populares se desarmaron, y luego, después que sucedió el golpe, sin ninguna necesidad, fusilaron más de 5.000 personas en el estadio de Santiago. O sea, fusilado. Ese es el shock de guerra. Ese es el shock. El pueblo chileno entró en shock. Claro. Y una vez que entró en shock el pueblo chileno, entonces Pinochet liberó los alimentos, eliminó los subsidios, liberó la energía, el combustible, todo eso. Así es. Entonces, el error, según la escuela de Chicago, que cometió Carlos Andrés Pérez, fue tratar de aplicar un paquete neoliberal sin previamente generar masacre. O sea, masacrar gente, crear un shock de guerra, poner a la población un shock, porque aquí nadie se iba a calar que le subieran el pasaje, que le subieran todo menos los sueldos. Carlos Andrés Pérez dijo una frase, Eduardo, en aquel momento, él dijo, ese paquete, un paquete de esta naturaleza, una economía de shock, solamente la puede aplicar Pinochet en Chile, porque es un dictador. Y yo en Venezuela, por mi altísima popularidad. Esa popularidad se vino al suelo en 14 días. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Eduardo Samán al kiosco, verás. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie ve, que el canal de todos los venezolanos. Seguimos en el kiosco, verás, y le presento el libro La Insurrección Armada en Venezuela, de Pedro Pablo Linares. Memorias de la Insurgencia, es una edición también de la Universidad Bolivariana. Humberto Gómez García, Chávez en el corazón del pueblo, poema de la rebeldía y las trincheras combatientes. Colección Víctor Valera Mola, de la Universidad Bolivariana también. La Común Historia de Cuba y Venezuela, Oscar Ruiz Millares, un estudio bastante interesante también de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y de la misma editorial Arte y Ecología, este libro se los recomiendo porque realmente nos integra lo que es la ecología con la poesía, la pintura de grandes escritores y de grandes pintores que han tenido que ver con la conservación de este planeta, como dice, de la única nave espacial, como dice Walter. Y del Ministerio Público esta revista, Venezuela tiene nombre de mujer, femicidio, una propuesta histórica para hacer justicia. Y voy rápidamente a leer algunos titulares. Unión Europea confirma levantamiento de prohibición de vuelo de Conviasa. O sea que ya Conviasa vuelve a los cielos europeos, excepto que lleven el pasaje a Evo Morales. No sé si lo dejarán pasar a Conviasa si lleva a Evo. Washington se lava las manos en incidentes con vuelo de Evo Morales. Dice el portavoz del Departamento de Estado, James Psaki, anunció el miércoles que eso fue una decisión de los demás países y ellos no saben por qué Europa hizo eso. Que Estados Unidos tiene nada que ver con ese asunto. Bueno, una encarmonada por allá. Y aquí una noticia doméstica. La Mesa de la Unidad resolvió no hacer primarias en municipios sin candidatos. Van a utilizar algo que ellos llaman consenso. Cuando lo hacemos de este lado ellos dicen el dedazo. Pero no van a ir a hacer ninguna primaria. Manuel Rosales dice, la alcaldía de Maracaibo no se gana con firma falsa. Es decir, que Guanipa de Primera Justicia, según Manuel Rosales, está recogiendo firma fácil. Y Diego Arria critica al señor Capriles por prohibirle utilizar el Twitter. Esto es increíble lo que está pasando allí, Eduardo. Sí, porque sé que Chávez los tenía locos. Ajá, y ahora aquí los tiene locos. Bueno, ahora Maduro lo se han terminado. Están enloquecidos con Nicolás y ahora que vieron a Nicolás con el martillo en la mano izquierda de Mercosur y dicen, ahí está. Este sigue en la dictadura. Bueno, Eduardo, Indepavis. Yo tengo un mazo, sí, que es la ley de defensa de la persona en el acceso a los bienes y servicios. Con ese mazo vamos a bajar los precios, Erle. ¿Y sabes por qué los vamos a bajar? Porque los precios están inflados de forma injustificada. O sea, están totalmente inflados y los podemos bajar. Fíjate, el tema de la carne. En el país donde se compra más cara la carne, se compra a 10 dólares el kilo. O sea, tú te vas a Beverly Hills y ahí lo compras a 10 dólares un kilo de carne. Aquí la carne viene a 6.30. Todos los que importan carne, la carne importada, viene a 6.30. O sea, que al público, al PVP, en el sitio, costaría 63 bolívares. O sea, tú te vas a un municipio, a California, allá, y la compras en eso. Pero hay una cosa, Eduardo, que dicen que ellos... Ha habido protestas de carniceros en el estado Bolívar, o de ganaderos en el estado Anzoate, que ellos dicen que ellos están siendo obligados a vender por debajo de los costos. No hay ninguna sola denuncia donde ellos... Porque ellos son cómplices de la especulación, ¿no? Porque, claro, se los venden, se rompe la regulación en algún punto de la cadena, y entonces ellos la aceptan, no denuncian. O sea, ellos se dejan especular para especular a los demás. Entonces, quien tiene que pagar el pato es el trabajador con su salario. Entonces, ellos les suben un poquito la regulación y la amplifican. O sea, en ninguna, no se puede justificar un kilo de carne a 120, 130 bolívares. Eso está demasiado, hay demasiada especulación. Mira, te cuento una cosa. Con... Fui una tapa plástica de una poceta. Su precio, su PVP, al público, en un establecimiento que vende artículos para baño, 2.100 bolívares. Ese establecimiento, que de paso tampoco pone el precio del... El precio no exhibe el precio ni nada, sino que tú llegas aquí, ¿cuánto vale esta tapa? 2.100 bolívares. Cuando fuimos a fiscalizarlo, ellos lo compran en 900 bolívares. Ellos se lo compran a un distribuidor en 900 bolívares. Fuimos al distribuidor. La sorpresa es que ahí había dos compañías. Una con la que ellos le compraban la tapa de la poceta a Bencerámica y otra con la que se lo vendían a los detallistas. Él compraba con una compañía, se vendía a sí mismo y le vendía al distribuidor en las Mercedes. Bueno, ¿a cómo lo vende Bencerámica? A 660 bolívares. Esa es la tapa de la poceta. Pero es una tapa que es de plástico y que lleva dos kilos de plástico. Un kilo de plástico cuesta entre 6 y 8 dólares el kilo. Y eso lleva dos kilos de plástico por inyección. Ponte tú que llegue a 10 dólares el kilo de plástico. Entonces son un kilo de plástico, a 10 dólares sería 63 bolívares. Dos kilos serían 126 bolívares. Poniéndole obrero, electricidad, fábrica y tal. Producir esa tapa no llega a 200 bolívares. Entonces una tapa plástica para una poceta, producirla cuesta 200 bolívares. El que la produce la vende en 660. El distribuidor la vende en 900 bolívares y el detallista la vende en 2.100 bolívares. O sea, 200 bolívares llega a 2.100 bolívares. Ahí todo está inflado, todo, todo. ¿Cómo rompes esa cadena? Pero fíjate, como sucede con la tapa de la poceta, sucede con todos los productos de ferretería. Sucede con el codo, con el niple, con todo. Con la pintura, con todo. Y sucede con la ropa, sucede con el calzado, exactamente. Cada eslabón de la cadena le incrementa, amplifica el precio. Exageradamente. Exageradamente. Entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo, según la ley, porque tenemos una ley de defensa de las personas para el acceso a los bienes y servicios, y cuando las ganancias son injustificadas, eso está apenado por la ley. No solo en Venezuela, en todas partes, porque esa legislación es casi universal. Eso es usura genérica. Ahí hay usura genérica. Entonces, el llamado es a que empiecen a bajar los precios, porque los precios los han inflado de forma injustificada, diciendo que ellos les va a aumentar y para tener un costo de reposición, entonces, preventivamente aumenta. ¿Que la empiece a bajar quién? ¿Que la empiece a bajar quién? Porque es el detallista. ¿O toda la cadena? Es que todos, todos tienen que bajarlo. Y el detallista también, porque ese es el, imagínate, se la compren en 900. Y la vende en 2100, perfectamente él puede venderle en 1200 esa tapa, y ganarle 300 dolares, que es bastante, que es bastante para un detallista. Lo que pasa es que aquí los empresarios en Venezuela se han acostumbrado a ganancias del 1000%, el 2000%, aquí no están acostumbrados al 30%, que en otro país. Es que en otro país 30% es mucho. Imagínate, este es el mayorista, o sea, ¿sabes lo que es un mayorista? Lo que debe ganar es un 5, 6% como máximo, 8%, o sea, un mayorista, ¿ves? Y el fabricante, pues son ventas masivas, ¿no? Pero entonces aquí las ganancias son exageradas, y de esa manera entonces explotan. Explotan a la gente, al comprador, porque tú tienes que cambiar tu salario de un mes, ¿verdad? Por un carrito de mercado. Yo te veo a ti muy optimista, tú dices, vamos a bajar los precios. ¿Tú vas a romper con esa cadena? Claro. Mira, la ley es poderosísima. ¿Desde cuándo a ti no te han echado arroz así encima? Fíjate tú una cosa, una cosa es que tú saques, que estén especulando con el arroz, y que te echen el arroz encima, que te lancen un carburador, por ejemplo. O rinde un caucho. O me lancen la tapa de la poceta. O la tapa de la poceta y te la cuelguen allí. Con papel, toalé y todo, ¿no? Mira, nosotros venimos de... ¿Tienes todo un ejército allí de jóvenes que andan contigo? Sí, mira, ahí... O sea, no solamente el INDEPAVIS como institución, ¿no? Sino que la orden que nos dio Nicolás, que es incorporar a los movimientos sociales a la lucha contra la especulación y la protección del salario. Ahí tenemos la red de defensores de la soberanía alimentaria. Ahí tenemos los sindicatos, las madres del barrio, el Frente de Mujeres. Tenemos una organización que estamos propiciando que se llama Amigos del INDEPAVIS. Amigos y amigas del INDEPAVIS. Que es una organización que nosotros estamos impulsando, que va a cubrir los estratos medios de la población, los estratos medios, o sea, lo que llaman la clase media, la mal llamada clase media, que esta clase es la clase asalariada, que no es ninguna clase, sino que es un estrato de la clase proletaria, de la clase desposeída. Entonces, ese es nuestro ejército. Y una ley muy poderosa, ¿sabes? Esa ley le metieron demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia, tal. Es una ley muy severa. Simplemente tenemos que aplicarla. Aplicarla y que se cumpla. Aplicarla. Vamos a ver, Eduardo, puesto que estamos en la presidencia pro-témpore del Mercosur, vamos a ver las manos de Mercosur, un homenaje al legado del presidente Chávez. Gracias a él estamos hoy allí, no solamente que somos miembro del Mercosur, sino que estamos en la presidencia pro-témpore. Veamos las manos de Mercosur en este video. ...históricas que Osco Verás presenta Las manos de Mercosur. Eran las manos del Amazonas, el Río de la Plata y el Orinoco, sobre las manos abiertas de la América del Sur. Eran las manos de los Andes y la Amazonia sobre los hombros de América, como llamó Pablo Neruda a las montañas venezolanas. Son las manos de los presidentes y presidentas de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela, unidas en Brasilia. Son las manos de Dilma Rauset, Cristina Fernández, José Pepe Mujica y Hugo Chávez, enlazadas en una sola mano. El libertador Simón Bolívar soñó y luchó por la unidad y la integración que hoy renace y florece en Sudamérica. El poeta Pablo Neruda, nuestro poeta, le cantó a las manos de los pueblos del sur en su canto para Bolívar. Oigamos al poeta. ¿Cómo serán las manos que toquen tus cenizas? Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen. ¿Y cómo es la semilla de tu corazón muerto? Es roja la semilla de tu corazón vivo. Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti. Junto a mi mano hay otra, y otra junto a ella. Otra más, hasta el fondo del continente oscuro. Y otra mano que tú no conociste entonces. Viene también Bolívar a estrechar la tuya. De Perú, de Madrid, del Jarama, del Ebro, de la Cárcia, del Aire, de los muertos de España, llega esta mano roja que es hija de la tuya. Esa mano roja que es hija de la tuya es la mano del poeta, del gran Pablo Neruda, y es también la mano de los pueblos del sur, de ese sur que existe en el verso de Mario Benedetti. Y aunque el norte no lo crea, también existe en la realidad, en la historia y en la vida. Oigamos el canto de Mario Benedetti. Pero aquí, abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Producciones Históricas, Kiosco Verás presentó Las Manos de Mercosur Seguimos en el Kiosco Verás. Eduardo, ya nos vamos. Bueno, Eduardo, para despedirte de tu mensaje a esa gente que tú le has prometido bajar los precios. Así es. Y tengan la seguridad que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con la participación popular, con la participación de la gente. Esta revolución no se va a dejar vencer por la especulación, ni por el acaparamiento. Estos que especulan y dan empleo, esos no nos van a vencer a nosotros. Nosotros vinimos de un legado, tenemos un legado. Vinimos de una lucha fuerte. Ahorita estoy viendo las manos que el sur existe, y me acordé de las manos de Víctor Jara, que fueron machacadas por la dictadura. Esa dictadura, ese fascismo, no va a llegar a nuestra patria. Y tengan la seguridad que vamos a salir victoriosos y fortalecidos de esta arremetida contra nuestra revolución. Esa arremetida, por esa parte tan sensible, Eduardo. Por los productos de primera necesidad, por realmente las medicinas, Los servicios de educación, los colegios, las matrículas, se volvieron locos los dueños de los colegios, quieren aumentar 100%, 50%, ¿qué es eso? Son incrementos desproporcionados. Nosotros no podemos permitir eso. El tema de las clínicas privadas, que le niegan el ingreso a las personas en la admisión, y a veces los admiten después que colapsan ahí frente a ellos. Murió esta semana un teniente coronel porque no conseguían la clave, Eduardo. No llegó la clave y no la atendieron. Y teniente coronel del cuerpo de bomberos del Distrito Capital. Así es, y entre otras cosas, eso no lo podemos permitir, ni como pueblo, ni nadie lo puede permitir. La clase media tiene que sumarse a esta lucha, tiene que dejarse de estar escuchando cantos y sumarse a esta lucha porque esa clase media es la que está afectada, es la que está siendo golpeada. No es el gobierno bolivariano el enemigo de esa clase, es la oligarquía, esa oligarquía traidora, explotadora, es la que está golpeando a la clase media. Y tienen que tomar conciencia de eso y unirse a esta lucha por la vida, es una lucha por la vida. Así es. Gracias a Eduardo Samán, aquí al Kioco Verás, y el próximo domingo nos vemos aquí mismo. Muy buenos días. ¡Gracias!